El presidente venezolano Nicolás Maduro llamó el martes a la Fuerza Armada a aceitar los fusiles en una nueva escalada verbal contra su homólogo estadounidense Donald Trump, que acompañó con un despliegue militar. El mandatario venezolano exigió máxima lealtad a sus uniformados para garantizar la paz. Centenares de militares realizaron maniobras de distinto tipo, que incluyeron el despliegue de tanques, camiones blindados y misiles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha venido dictando una serie de sanciones contra funcionarios venezolanos, asegurando que son medidas de presión a Caracas para reestablecer la democracia. En agosto no descartó hacer uso de una opción militar frente a la grave crisis política y económica venezolana. Gracias por ver el video.